Hola mis serenitas, bienvenidos a mi canal. Soy la chiquita serenita y hoy vamos a hacer reseña, este, un tutorial y muestras de la más reciente de Too Faced que se llama, esta es la de Too Faced Amor Caliente Ex Maria Le, verdad, es de una, se me hace que también es un Beauty Influencer, dice que es Beauty Influencer en Too Faced, la mejor amiga de Maria Le. Este, esta colaboración fue basado en una verdadera, este, relación de amigos, un pasión de color sexy y una vida llena de diversión y creatividad. Dice que tiene fluorescent matte pinks, naranjas, rojos, modern wearable mattes y shimmers en una nueva fórmula. So, lo que les quiero decir que hay, aquí atrás, tiene todos los tonidades, verdad, y luego hay una tonidad aquí que se llama Amorcito, que por cierto yo lo usé en mi ojo, pero ya cuando empecé a hacer los muestras acá para los de ingleses, me di cuenta que este, dice, esta sombra, Amorcito, es un press pigment exclusivamente diseñado para ser usado en los cachetes nomás. So, a ratito en el, en el tutorial y todo, es lo único que estaba diciendo que me preocupaba que me iba a manchar los párparos y a ratito me doy cuenta cuando estaba haciendo, dije yo, wey, esto es para los cachetes, no es para los ojos y yo lo usé para los ojos. Y de todos modos, como yo ya tenía, yo, lo que hice es que yo, para los de inglés, empecé a hacerle así y ponérmelo y me di cuenta que en realidad es súper pigmentado ese color. So, tenga mucho cuidado, es este aquí, que se llama Amorcito, wow, déjame decirles que nomás le haces así y porque dije yo, pues está bien chiquito, ¿cómo voy a usar esta brocha bien grande? Nomás le hice así, verdad, y le puse aquí y, así, déjame decirles que hasta tuve que agarrar un wipe nomás para quitarle, porque, uh, salió tan pigmentado que dije yo, wow, este sí salió tan feo que hasta tuve que borrar un poquito porque era bien intenso el color. Pero aparte de eso, es bien bonito, déjame decirles. So, voy a empezar con las muestras, voy a empezar desde aquí y voy a darle hasta acá, hasta que llego al final, ¿verdad? Voy a empezar con Love Me, este es un mate y es como un durazno. Bueno, esta no lo puedo usar yo, está muy clarito para mi tono de piel, pero para alguien que lo puede usar para un transition shape como el primer color que usas o, este, para como nomás hacer set tu, tu prebase de tu ojo, ¿verdad? Está bonito. Y luego tenemos la chancla, que es un brillo glitter, yo lo usé hoy. Estas no se, no dan bonitos muestras, ¿ok? Nunca dan bonitos muestras los glitters, por lo menos en mi experiencia nunca lo han dado. Ahora, si yo tratara de poner tal vez un pegamento y luego lo pongo así, así sí va a salir bien, pero no sale tan bien. Pero el color es bonito, es como un oro, um, champagne. Y luego sigue Frenchie, que es como una durazno profundo. I don't know, a mí me encantó ese color también, déjame darles otra. Está bonito el color. El que sigue se llama Santa Monica y este es un brillo, se mira casi como un duochrome. Es bien clarito, tiene como una rosa durazno y luego tiene un poquito de oro. Por eso digo que se parece como un duochrome, porque tiene todas esas tonidades adentro. Les puedo dar otro swatch. A mí me encantó este color. Este fue el color que yo usé por todo mi párparo y luego le puse ese glitter encima. Ahora les voy a dar el muestra de amorcito. Esta es la que dice que es para los cachetes. Entonces, definitivamente les recomiendo que si lo van a usar, tal vez ponlo en tu dedo y hazle así. Y luego lo vas infuminando. Porque, como digo, es bien pigmentado. Mira, esto nomás es una sola vez. Y ya, mira cómo sale bien feo. So, definitivamente sí. Gárralo en tu dedo, hazle así. Y luego le vas aplicando así, ¿verdad? No tanto porque... Esa señorita no juega. So, el que sigue se llama Chili y este es como un metálico entre un rojo, naranja. Déjame decirles que este tiene micro diamantes adentro. Tiene glitter adentro esta sombra. Cuando lo vi, me recordó tanto a un color que está adentro la Colourpop Mulan Palette. Hay un color que me recuerda tanto a eso. No me recuerdo cómo se llama exactamente ese color. Pero es como una naranja profunda roja y luego tiene todos los glitters adentro. Por eso me recuerdo tanto a ese color. En la próxima fila tenemos Donut. Donut es el color que yo usé para aquí en mi esquinita. Y déjame decirles que Donut me recuerda mucho a los de Colourpop Super Shock Shadows. No se ve como un sólido brillo. Se necesita... Pero todos modos, mira, sale bonito. No más que no es como otros brillos que lo pones, ¿verdad? Y se te nota bien acá. Este es como un sheer undertone y tiene nomás el color, el brillo arriba. El que sigue se llama Chica. Chica es tan bonita. Lo quise usar hoy, pero dije yo tengo que ir por lo que tengo puesto, ¿verdad? Por si acaso necesito correr a la tienda. Pero es como una... Lo que se dice un brick orange, como un naranja roja profunda, ¿verdad? I don't know. A mí me encantó ese color. Y luego sigue Pantera. Pantera es como un metálico brillo y también tiene ese como color bronze, copper por ahí. Mira, con estos dos. ¿A poco no podrías hacer un look con estos dos? También bien bonitos juntos. El que sigue se llama Señorita. Es un mate. Esta fue la que usé de principio con mi Transition Shade. Es como una rosa profunda. Me encantó ese color. Y luego tenemos Hot and Spicy. Hot and Spicy yo lo usé hoy. Y déjame decirles que la fórmula se siente como seca. Y no quiero decir que vas a tener problemas con él. Pero sí quiero decir que vas a durar un poquito más. Esas ya son dos muestras. Vas a necesitar tomar un poquito más para difuminarlo bien. Porque suene ser bien pigmentado. Y a veces no sale en ciertas áreas. O sea, para que te sale bien. Es como medio chucky. No quiero decirlo de una forma mala. Pero sí duró un poquito más difuminándolo bien. El último de este paleta se llama Slice. Y es una naranja. Me encantó este color. Hubiera querido usarlo hoy. Pero dije yo, wow. No sé. No sé si voy a poder. Porque mis pantalones tienen un montón de color. Y uno de esos colores es como una naranja brillante de flores. Y dije yo, esa es perfecta. Esa machea perfectamente con mis pantalones. So, eso es todo por los swatches. Es por los muestras. Está bien bonito esta paleta. Esta paleta cuando lo vi en la Instagram. Yo no sé. Yo automáticamente pensé. Es como San Valentín, ¿verdad? Se parece mucho como para San Valentín. Tiene corazones. Tiene tonidades como lo que es romántico, ¿verdad? Y, I don't know. Eso es lo que yo pensé. Dije yo. Según ellos dijeron que tonidades para el verano, ¿verdad? Dije yo, esto no es verano. Esto es San Valentín. Así pensé yo. No quiere decir algo malo. Simplemente es lo que automáticamente pensé cuando lo vi. Pero me encantó la paleta. Está bien bonito. Y como les dije, si ya tienen la paleta de Jaclyn Hill, la volumen 2, en realidad no necesitan. Porque todas las tonidades de esta paleta están en esa paleta. Pero como también les dije, si no les gustan Morphe y prefieren Too Faced, pues sí. Les recomiendo esta paleta. Está bien bonito. So, ahí les dejo. Si quieren ver cómo conseguí este look hoy, nomás quédense allí. So, para mi primer color que usé para mi Transition Shade, usé este color aquí, que es un mate. Se llama Señorita. Es bien bonito. Es como una rosa profunda. Me encantó ese color. Y esa fue la que van a ver que estoy usando. So, para mi próximo color, yo usé este color aquí, que se llama Santa Mónica. Es un brillo. Es como una clarita, rosita. Como lo que se puede decir, una rosa de bebé, ¿verdad? Así se dice Baby Pink en inglés. Y esa fue la que usé. Lo apliqué con mi dedito. So, para mi próximo color, yo usé este color aquí, que se llama Hot and Spicy. Es un rojo como bien profundo, profundo. Lo que se puede decir, un burgundy red, ¿verdad? Así se ve, como un vino rojo. Así se mira, es un mate. Yo lo apliqué aquí en esta esquinita, un poquito a través de mi párbaro y por todo aquí abajito, nomás a la mitad. Eso es lo que van a ver que estoy haciendo. So, para mi próximo color, yo usé este aquí, un mate, que es como una... Es un rosita, pero brillante rosita. Es un mate. El de todos los colores aquí en esta paleta, esa es la única que me preocupa que se me va a manchar en los ojos porque se ve que es súper pigmentado. Y como sale en tu... en tu... en mi ojo aquí, como lo puse, ella se mira como así, en tu cara, ¿verdad? Bien, así sale. No vino a jugar ella. Ella vino a aparecerse a la par y decir, estoy aquí. Y ese... se llama amorcito ese color. Está bien bonito. Y eso es lo que van a ver que estoy haciendo. Así que, para mi próximo color que yo usé, yo usé una glitter que está allá adentro. Es un glitter. Yo pensé que era un brío, pero resulta que no es un brío. Es un glitter. Tiene un montón de... los micro diamantes, ¿verdad? Que tiene. Es como entre un oro y un champagne y se llama chancla. Y yo me puse a reír tanto cuando vi... Cuando noté que se llamaba chancla porque dije, oh my God, me puso chancla. So, eso es lo que van a ver. Van a ver que lo pongo nomás encima de ese color. Ahí que está esa parte rosita. Y no usé este pegamento, pero si ustedes quieren ponerle, ponle. Yo no tuve problemas. So, para mi color que yo usé aquí en esta esquinita, yo usé este aquí que se llama Donut. Me encantó. Es como un champagne vainilla color. Así como salió mi ojito aquí en la esquinita, ¿verdad? Este, la única problema que tuve que con esta fórmula que parece como entre un brillo y un foil formula. Como tiene, tiene follo adentro que es como aluminio, pedacitos. No se dice tan feo, ¿verdad? Pero es la más mejor palabra que puedo usar para explicarles qué es lo que es follo precisamente. So, lo que pasó es que cuando lo empecé a aplicar se empezó a caer poquito. Y ya ves cuando tratas de limpiarlo se hace como peor. Parece como un eliminador extra, ¿verdad? Entonces, sí se me hizo poquito y tengo un poquito de brillos por donde quiera. Pero no es para tanto. Yo he tenido peor experiencias con otras paletas mías. Entonces, pero nomás por si acaso, hagan sus ojos antes que el resto de su cara, ¿ok? No digan que no les dije por si acaso. So, eso es lo que van a ver que estoy haciendo y nomás lo voy a aplicar con mi dedito en la esquinita. So, ya quedó el look así nomás. Este, déjame ir a poner mi mascara en este ojo. Para mi línea de agua voy a usar este negro del BH Cosmetic Power Pint, que se llama negro nomás black. Y ahorita regreso para darles la de cerca. So, así quedó el look. Ojalá que les gusten. Este, déjame decirles que a mí me encantaron los tonidades de esta paleta. Porque a mí siempre me ha gustado esos colores como tonos entre rositas, rositas profundas y luego rojos. A mí siempre me ha encantado esos. Esas tonidades son como perfectas para mí. So, déjame salirme de aquí y ahorita regreso para darles mis últimos pensamientos sobre esta paleta. Ok, so, ya estoy de regreso. Este, si están notando que mis labios son diferentes es porque me cambié el labiador. El que tenía antes era la de Too Faced Melted Matte Liquid Lipstick. Era en el color Nasty Girl. Y el que tengo es de la misma marca. Simplemente cambié de color y esta se llama Bend and Snap. So, sentí que esta le daba mejor luz a lo del look, ¿verdad? Le lusa mejor. Y luego levanté un poquito atrás mi pelo porque en este cuarto hace mucho, mucho calor. So, para mí, últimos pensamientos. Me encanta siempre, Too Faced siempre hace como el empaque o como empacan sus cosas. Es tan precioso como lo hacen, ¿verdad? Siempre me ha gustado eso de Too Faced que siempre toman la iniciativa de como se mira el paleta y todos los colores que usan para decorarlo. Me encanta. Ahora, las tonidades aquí adentro. Quiero decirles que si ustedes ya tienen la paleta de Morphe, que era la de Jaclyn Hill, la segunda volumen, en realidad tú no necesitas esta paleta porque todas estas tonidades adentro de esta paleta lo tiene la Jaclyn Hill, la segunda. Ahora, si tú eres una persona que no le gusta Morphe y luego nomás te gusta como Too Faced y otras marcas, entonces sí se los recomiendo porque las colores son bien bonitas, me encantó como salió mi look. Yo nomás les quiero decir que como yo ya tengo la de Jaclyn Hill Toss, yo sé, usando esa paleta yo puedo crear un look bien similar a lo que tengo ahorita en mi ojo. Por eso les estoy diciendo, no es algo extraordinario tener esta paleta si ya tienes la otra, en realidad no necesitas esta. Ahora, si tú eres como yo y eres impulsiva y te gusta colectar paletas, hazlo, hazlo, haz lo que quieres. Entonces, al final es tu dinero, tú gáselo como tú quieres, yo nomás les estoy diciendo, no es necesario. Si tú ya tienes la de Jaclyn Hill, ahorrense un dinero y no se lo gastan si no necesitan hacerlo, ¿verdad? Pero aparte de eso, a mí me encantaron las tonelidades. Yo ni siquiera sabía que chancla era un glitter hasta que primero lo estaba usando, ¿verdad? Dije yo, lo voy a aplicar un poquito como aquí nomás para darle un poquito más a ese color que ya estaba ahí y la rosita que estaba ahí. Y luego cuando le hice así a mi dedo, yo digo, oh, es un glitter, lo puse todo, niño. A mí me encanta lo glitter. Cuando una paleta viene con uno de esos glitters, a mí me encanta. I don't know, yo siempre he sido así. Pero las tonelidades aquí me encantaron. Me encantó que ella usó como, y ella es más clarita que yo de la piel. So, ella como escogió colores, como lo que se puede decir, warm tones, colores calientes, ¿verdad? Que le lucen a muchas personas, especialmente de mi tono de piel y hasta más, ¿verdad? Precisamente Love Me esta de la esquina no me va a funcionar. A mí es muy clarito, pero los demás sí me funcionan. Déjame decirles, cuando yo recién abrí esta paleta, yo me fui a los de naranja, ¿verdad? Porque a mí me encantan las unidades rojas, rositas, pero las de naranja también. Entonces, cuando yo vi estos dos, Chica y luego Slice, dije, oh my God, quiero usar esos colores. Pero, me fui a lo que tengo puesto, ¿verdad? Tengo esta camisa, tengo unos pantalones leggings que tienen muchos colores. Es más, mis leggings tienen este color también, si hubiera querido, ¿verdad? Mi plan sí era usar esta aquí abajito, pero al final me fui para el más hot pink que está aquí. So, sí, me encantó la paleta, se los recomiendo si a ustedes les gustan. Pero, como les dije, si ya tienen la de Jaclyn Hill, no la necesitan, no es algo necesario. Pero ya los dejo. No se olvidan dejarme un like, suscríbanse si quieren, déjame un comentario ahí abajito. Y hasta la próxima, quédense calentitos, siempre bendecidos, por siempre, mágicas. Adiós.